Buenas tardes a todos y a todas y muchas gracias por vuestra presencia en este acto homenaje organizado por la Asociación Intercultura y Los Verdes, dedicado a la trayectoria deportiva de Youssef Kadur y que cuenta con la inestimable colaboración de la confitería Montemar, Global Center, Elegance Boutique, la cafetería El Parnaso, Viajes Melisur, Asesoría Buyema, Panadería La Perfecta, Comercial Mohandi, Asesoría Mi Gestión y un cierto número de particulares que no han dudado en poner su granito de arena para llevar a cabo este merecido reconocimiento. A un deportista del que nos sentimos especialmente orgullosos los melillenses por el magnífico palmarés que atesora con más de tres campeonatos del mundo y que como suele pasar en esta ciudad, donde la mediocridad es un valor a la alza, su maravilloso palmarés es despreciado por el gobierno de la ciudad autónoma que practica de manera indisimulada el racismo institucional. Aún así, este gran deportista, cada vez que se suba al podio, acompaña a la bandera española, la bandera de su tierra natal, Melilla. Esa bandera que hoy representamos aquí todos los presentes con orgullo y emoción. Esa bandera que es su casa y la nuestra y que nadie tiene derecho a patrimonializar. Youssef Kadur es un claro ejemplo de autoafirmación, de esfuerzo, de fe en sí mismo y en Allah. Y que como muchos otros deportistas de élite, llevan su cuerpo al límite, se crecen en las adversidades y dan lo mejor de sí mismos en cada campeonato y competición. Ver a Youssef Kadur en competición me recuerda a lo que decía el gran boxeador Mohamed Ali, otra hora Cassius Clay, al finalizar cada combate y decía lo siguiente, Solo un hombre que sabe lo que se sienta al ser derrotado puede llegar hasta el fondo de su alma y sacar lo que le queda de energía para ganar un combate que está igualado. Y esa filosofía es la que aplica nuestro campeón en cada entrenamiento, en cada combate y en cada circunstancia. El gran atleta y también campeón mundial en la modalidad de atletismo, Moe Farah, dijo en cierta ocasión que estaba orgulloso de su doble condición, la de somalí y británico, porque cuando corro, dijo, corro por Gran Bretaña. Un paralelismo que podríamos aplicar a Youssef Kadur, que es musulmán, melillense y español, y cuando compite, mal que les pese a alguno, lo hace por España y sobre todo como español. No voy a extenderme más. Y para finalizar, quiero darle las gracias a Youssef Kadur por enseñarnos que la palabra imposible es una palabra que usa a los débiles que encuentran más fácil vivir en el mundo que les se han dado que explorar el poder que tienen para cambiarlo. Imposible no es un hecho, es una opinión. Imposible no es una declaración, es un desafío. Imposible es temporal, imposible es potencial. Gracias Youssef Kadur por enseñarnos que nada, absolutamente nada, es imposible. Nada más y muchas gracias. Hola, buenas tardes a todas y a todos. Desde Intercultura y Los Verdes, os agradecemos profundamente vuestra asistencia a un acto que queremos que sea sobre todo emotivo y solo, sin otra connotación ninguna, que de reconocimiento a la trayectoria personal y deportiva de un melillense, Youssef Kadur, que nos gustaría que fuera para todos un ejemplo, sobre todo para los jóvenes de la ciudad y que nos llena de orgullo a todos los melillenses. Sabéis que hace cuatro años que vivo entre vosotros y os he de reconocer que como la mayoría de españoles, desconocía profundamente la realidad del día a día de Melilla. Yo de joven fui aficionado al boxeo y cuando llegué aquí a Melilla, esperaba ver algún reconocimiento a un boxeador a un boxeador que cuando yo era joven lo seguí muchísimo. que era Mimún Benalí, que fue cinco veces campeón de Europa, un melillense de pro, ¿no? Y llego aquí y veo que no aparece por ningún lado ningún tipo de reconocimiento ni ningún tipo de consideración a Mimún Benalí, ¿no? Entonces empecé a pensar que algo pasaba aquí, ¿no? Bueno, poco a poco he ido tomando conciencia de la situación. Y no podemos compartir pues el olvido, el ninguneo del gobierno de la ciudad y sus excusas insensibles para no reconocer la valía de algunos deportistas melillenses. Y no es el caso únicamente, como ya ha explicado Yonaida de Yusef Kadur, hay muchas más cosas, ¿no? Porque Yusef Kadur es un ejemplo que tenemos raro o muy claro. Es un luchador reconocido por el Consejo Superior de Deportes, deportista de alto nivel, reconocido entre los 300 mejores deportistas de España que figura en el Plan Menado. Y por eso decidimos este homenaje, que queremos que sea el primer eslabón de una cadena que organizaremos cada año por votación popular para reconocer y premiar a personas y entidades que se distingan por su ejemplaridad. En temas sociales, culturales, empresariales o deportivos, de defensa de los derechos humanos y en su lucha contra la expulsión social. Por eso, os agradecemos la presencia en este primer acto que vamos a hacer. Este primer homenaje a la figura de Yusef Kadur, que pensamos que es ejemplar desde todos los tribunales. Muchas gracias. Detrás de cada hombre hay una gran mujer, pero en este caso hay una gran mujer que es su madre, que es Yamina, que ha sufrido mucho, que se ha sacrificado mucho por sus hijos y especialmente por Yusef. Y aquí tiene la recompensa a todos los campeones. Os doy las gracias en nombre de mi hijo Yusef. No ha podido estar hoy aquí presente por motivos profesionales, pero que le hubiera gustado muchísimo estar aquí. Y gracias. 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 Pues vamos a darle el video de agradecimiento que Yusef Kadur nos ha hecho el día de hoy. Quiero agradecer a Intercultura el homenaje que me van a realizar. También al pueblo de Melilla, a toda la gente de Melilla que me apoya. Estoy súper orgulloso de ser de Melilla y de toda la gente que me está tocando. De hecho, desde aquí quiero dedicar a todos los ciclos que estoy consumiendo porque no hay nada más gratificante que su pueblo lo acompañe en toda su trayectoria deportiva como está conmigo. Así que me siento muy orgulloso de toda la gente de Melilla, de todos de Melilla. Desde aquí os mando un gran abrazo y deciros también que no tendré el placer de estar con ustedes porque es una mi agenda. Dentro de un par de semanas vuelvo a competir y estoy en una fase de entrenamiento a la que no puedo cortar. Y la verdad que me siento un poquito triste por eso porque no puedo estar con ustedes. Quiero agradeceros la presencia, el homenaje y deciros que estaré siempre representando de la mejor manera a Melilla. Muchas gracias por todo. A ti con tu esfuerzo, ¿eh? Gracias. 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 Yusef. Gracias. 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 Buenas tardes. Soy Laila Mohamed Chahí. Presidenta de la Asociación Sociocultural Rusarí 21. Y aquí estoy apoyando este gran homenaje que le van a hacer a Yusef Mohamed Kadur. Y desde aquí me gustaría hacer un inciso y a ver qué podríamos hacerle desde el gobierno de la ciudad para que este chico tenga un reconocimiento como es debido y como se merece, ya que somos muchísimos los ciudadanos que lo estamos apoyando. Gracias. Gracias. Gracias.